llegamos a la meta y le mete que onda pues aquí venimos a la montaña venimos a hay que aquí venimos a la montaña venimos a jayiquear también gordos ya cuatro veces hay que venir y una o dos días de pura montaña de caminar de respirar aire puro yo tengo un dolor de pierna que no aguanto no, por favor no a ver Yulisa que opinas Yulisa de la montaña esta grande alta cansa un chingo muchos colores naturaleza y que mas venaditos 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 tiene ¿cuántos venados? se quedó dormida la Yuli y nosotros ya veremos listos y esta señora también tiene que ir por los tenis a la cajuela ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿tú se viene lista Yuli? la Yuli viene leyéndose no ha leído nada nosotros leí una página y la dejó allí dice nomás ahorita venimos aquí a la montaña a caminar vamos a ver son dos millas hasta allá hasta allá hasta arriba donde tenemos que subir no tramos ni agua vamos a caminar cuatro millas dos de ida dos de bajada esto como queda mejor si graba para arriba o para abajo ¿cómo para abajo? ¿así de arriba? ¿o así? no o así no veo menos cachetones así enséñate pero vamos a hacer esta primera subida 12-13 empezamos a las 12-13 y por allá están caminando más y se van por aquí eso es para hiking para caminar ahí por la montaña en la tierra y aquí por donde vamos nosotros en la carretera mira se llevan niños chiquitos si pues todo para allá así que lo vemos allá en la cima la empezada empezamos ya no la solíamos mira y agua no hay así que me voy a guardar saliva porque la tuya agua no hay te voy a la mía y a mí se me va a acabar también hay un vasito por allá mira dice que aquí hay venados mira qué mentiroso yo dije que eran dos millas de ida y dos de venida pero no son una y media una y media de ida y una y media de revés se sienten como cuatro de cinco de ida pero van a ver aquí la mera subida cómo está chingona mire esta es la carretera ahorita van a ver cómo se mira allá arriba esta es la esta es la primera subida de aire vueltas y vueltas y vueltas y vueltas vueltas puro en un charco ahí aquí apenas vamos empezando y ya siento como que me vienen jalando para atrás una hoja de corazón mire 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 vean cómo se pone que era lleno de hojas estos árboles en tiempo de calor tan verdes ahorita están pelones mire mire me voy a matar wiii 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 dale juli para allá me voy a matar jajaja 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 lo bueno que todavía trae los ánimos jajaja 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 ¿Cómo vamos haciendo el aire? Es la cola de una hoja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la cola de una hoja Y yo le voy a decir ¡Hijos de igual! ¡Dime cómo se ve para atrás ya! Nosotros venimos por la carretera Ahorita vería que vayamos más para allá A ver si puedo casar ¡Aaah! ¡Me ando casando! Me gusta si está de seco pero El tiempo de calor se pone bien verde Pero así también está chingón Pega más aire ¡Miren mi picture! ¡Uh! Esta es una subida Allá va una gente frente a nosotros pero esta es la subida ahí Y... Y esta... ¡Wiii! Chivajadones Ustedes van a recontar todas las hojas que miren ¡Vean los ojos! ¡Ahí está el tamaño de tu mano! Tiene planos como esta bajadita ahora ¡Uh! Esto ya va de bajada No sé si ya voy de bajada pero... Está bien como dice ¡Está duro! dice la china Está bien duro Traemos agua Mira la cara de cada quien está subiendo Mira la cara de cada quien ¡No! ¡No! Todavía trae batería la Julie ¡Ja, ja, ja! Ya tenía ganas de venir desde el otro día, ¿no? Miren la subidona Mira que aquí en la cámara no se ve tanto pero... De aquí para allá Caminando ahí dice... Miren como se ve para allá para arriba todavía Estas son mis dos acompañantes Son mis dos acompañantes de caminata Y... ¡Uff! Yo digo que... Es mejor cuando no miras el camino para enfrente, ¿verdad? Cuando lo miras como que... Se te hace más largo Se te hace más largo De espalda Julie Y con trabajo puedo ir de frente ¡Qué rosa! No he visto ni un venado Más bien la nota yo ni he buscado ahora porque... A ver ¡Uff! Se me va el aire ¡Pero no! ¡Pero no! No he mirado pero... No he mirado porque está... Caliente Allá viene la... Oh está en arriba ahí Ajá Ahí está Tenemos buena vista todavía porque todavía alcanzamos a ver de lejos Ajá Falta las empeñas para allá Cómo se ve Miren hasta un camioncito hay que sube la gente y... Y para los que no pueden caminar o algo... Le dan right tira ¡Uy! Miren Miren play Acá están unos venaditos miren Son tres Vamos a ver si se cansan a ver Vamos a ver Miren Miren Ahí está miren Uno... Dos... Tres... Miren ahí está moviéndose un día Ahí está el otro que se va a poner Ay chingo está toda la familia aquí reunida Ahí no Ahí está aquí el árbol Miren Miren Oye, acá se ve mejor este es un chiquito Ajá, estoy chico Es una familia de cinco venaditos Ahí Ahí A ver parece que acá andamos un cena subiendo, ¿no? ¿Se oye, no? Ajá A ver si se quedan atrás, ¿no? Ya Y ahorita miramos cinco juntos Ahorita si topamos allá arriba La Yuli ya se nos quedó allá y... Esta vez sí corre A ver qué tanta energía trae Ahí viene, 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 viene Ahí viene, viene Ahí viene, viene Te dejamos Yuli, te dejamos Te dejamos allá ¿Ah? Tienen que hacer historia Tienen que hacer un hospital Bueno, ahí está el hospital Bueno, ahí está el hospital Tiene Se ve toda la ciudad de Atlanta Del centro Miren Centro de Atlanta El hospital Ya tiene un pinito de navidad Si lo alcanzan a ver Miren Miren Para que vean que así somos nosotros ¿Verdad? Somos nosotros Para que vean que así somos nosotros Va a decir que Vamos a decir que agarramos el video De otro lado No sé cómo lo dice Vamos a ver Le ve chingando la vista Miren Sí Allá toda la ciudad Miren Ahorita de arriba A ver cómo se viene Vámonos Porque todavía falta rato para subir Miren cómo se ve para atrás Miren Miren Para atrás ¡Oh! Pues ahí es la mera subida ¿No? Aquí vamos a la mitad Vamos a la mitad Ahí tenemos que otro pedacito para subir Vamos a caminar Miren Miren Pasito 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 Caminamos rápido Está bien bonita la vista Miren Miren Esta es la mejor Miren Miren Esta vista de aquí Esta es esta chingona Perrona Miren Ahorita lo voy a enseñar de frente ¿Eh? La tía sí Está bonita Miren Esta vista está chingona Miren Todavía puede subir a aquella montaña que está ahí Pero esta vista está perrona Tiene los árboles Los colores Y le mete Cuac 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 Casi a la cima Y aquí se siente El aire Y ahí va Julie Ya le quito el calor A ver a ti No pero El aire Y ahora El aire Se puso bien fresco aquí arriba Puro aire puro y limpio Miren Allá se ve también la ciudad Otra parte Ya estamos Ya estamos aquí como Un cuarto de milla para llegar Estamos cerca ya Se va a cumplir la meta Aquí estamos como dice la canción Hace frío en la cima Aquí está bien fresco No, no está Aquí mira, ahuh, mira, mira Si puede ver Como dice cuando llegas a la cima hace frío Y nosotros Ya nos dio aquí Porque ya estamos hasta mero arriba Wii Llegamos a la meta Y le mete cuac 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 Jajaja Llegamos en la orilla, aquí tienen bancas y todo para que la gente descanse cuando ya llegue ¿Cuánto tiempo hicimos jelly para subir? ¿Cuánto tiempo hicimos exactamente 30 minutos? Hicimos media waterplay Aquí está todo lo de la guerra, de la montaña Atlanta, Marieta, Esmirna, Charauchi River, Stone Mountain Oeste, Atlantis, Guadalupe, Atlantis A todos los que quieran saber la historia un poquito, ahí está Y aquí se ve la ciudad Este lado de la ciudad Y ahí está la ciudad de Atlanta No sé si acercan a ver los edificios de este lado Miren, están los edificios para que vean que tanto subimos Subimos una milla y media para arriba Pero vuelta y vuelta y vuelta Una milla y media Unas vueltas No los salimos derecho Pues ahora Ahí vamos de regreso otra vez De bajada está más fácil De bajada está más fácil Ya vamos de bajada ahora sí Esto parece que va a ser más fácil Písele, písele porque ahora vamos de bajada No hay pretexto ahora No, vamos a bajar corriendo ahora Se tiene que brequear uno No se puede ir porque si no Se va de un pico uno aquí Porque también la bajada está cabrón Miren, aquí venimos de bajada A ver si está el caminito, miren Y ahora sí alcanza Ya se ve la carretera otra vez Miren, ya se ve la carretera Ya vamos de bajada ¿Vienen al límite? ¿Quince al límite vienen? Nos aventamos casi una hora Ya estamos aquí en la millita Una hora caminando Ya hicimos nuestro resucio de la mañana Ya bajamos la montaña por fin Ya estamos en los planitos Otra vez Ya bajamos otra vez Ya bajamos la montaña Ya bajamos la montaña Ahora sí Ojalá les guste el video Ya saben, ponganle like Suscríbanse Campanita y comentenle ¡Cierro!